Compañeras, diputadas, compañeros diputados, no le hagan apachurrado aquí, y los que estén invitados. Compañeras y compañeros, hoy estamos frente a un proyecto de dictamen derivado de este procedimiento inédito que estamos viviendo de iniciativa preferente. Nosotros siempre hemos pensado que una primera parte en un tema tan importante como el tema laboral es, y no deja de serlo, distinguir cuáles son los problemas que tenemos para armonizar, que yo no le llamo el mercado laboral, porque aquí no estamos vendiendo nada, yo le llamo cómo vamos a armonizar el mundo laboral, porque si no nos ponemos en una circunstancia donde estamos pensando en la riqueza más importante que tiene el país, que no es el petróleo, sino que son nuestros jóvenes fundamentalmente. Hoy tenemos más de 29 millones de jóvenes, mujeres y hombres que están esperando, no están esperando, también eso hay que distinguirlo y me retracto, que están listos, primero para ejercer su derecho que tienen a la educación, segundo, el derecho que también tienen, como dice la Constitución, a un trabajo que ellos definan y que sea digno. Por eso es que para nosotros hay que distinguir un asunto. Segundo, esta es una reforma, lo dije ayer, a la Ley Federal del Trabajo, no es una reforma laboral. Después de este proceso, tendremos que generar aquí mismo en esta Comisión y en esta Cámara, una agenda muy importante que tenga que ver, primero, con el seguimiento del resultado de esto, segundo, con el impacto y con lo que sigue en el trabajo legislativo en materia de seguridad social y de pensiones. Tercero, con que, ¿cómo estamos insertando a este mundo laboral a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes? Hoy que nos han puesto ejemplos del mundo y de que si el mundo está buscando y está demandando y cómo somos competitivos hacia el mundo, creo, lo insisto, como lo dije ayer, tenemos un principal reto. Los países que nos ponen de ejemplo todos los días, todos los días, me parece a mí que han tomado una estrategia fundamental que es la de rescatar, y es un pendiente que tiene México, la de reestructurar, la de relanzar a su clase media, que es la que da fortaleza para mover la economía del país. A mí me parece que tenemos que ser muy claros, no hay manera hoy en el mundo de que solamente la inversión extranjera sea la que lance, la que relance la economía del país. Y esa es una cosa que también debemos tener en la agenda, no de futuro, sino de inmediato adoptarla. ¿Cómo vamos a darle a nuestros emprendedores, que son los que crean la mayor cantidad de empleos en el país? ¿Cómo vamos a darle viabilidad para que estos puedan invertir con seguridad? ¿Cómo vamos a darle viabilidad cuando tenemos hoy un crédito para un emprendedor seis veces o siete, ocho, once veces más caro que lo tienen en el Japón, más caro que lo tienen en Europa, más caro que lo tienen en los Estados Unidos? ¿Cómo vamos a hacer para reactivar esto? Y en este marco es que es necesario decir que en efecto, nosotros en lo general estamos de acuerdo con el proyecto de dictamen que ha presentado la presidencia de esta comisión, pero que en efecto tenemos que ir punto por punto a ver cosas que nos interesa, que hagan clara la contratación. Y esto no significa decir y pensar en gente que no va a ser afectada porque ya tiene su chamba, eso lo damos por descontado, porque además la gente que tiene un trabajo formal, sobre todo en la gran industria, sobre todo con contrato colectivo, no necesitamos que la ampare nada más que su contrato colectivo de trabajo. Pero sí queremos hacer que del trabajo ilegal a oscuras, del trabajo que se da de palabra, hoy pasemos a un trabajo y un empleo formal. Y aquí significa no una unilateralidad de disposiciones que le den al patrón, no vamos por eso, de beneficios que se le den al patrón para que en forma unilateral pueda determinar quién es capaz, cuándo llega, cuándo se va, no, se trata de obligarnos todos. Uno, al patrón para que acepte las condiciones por escrito, como está en el proyecto de dictamen, qué condiciones va a tener y que se obligue también con la seguridad social, con los derechos de los trabajadores en términos de cotización a la seguridad social. Dos, queremos que se obligue el Estado mexicano a ser verdaderamente expedita la justicia y que no nos digan que eso cuesta mucho dinero. Es una obligación del Estado mexicano hacer que la justicia sea expedita, más allá de lo que pongamos en la ley. Y tres, obligarnos los trabajadores también a observar las disposiciones reglamentarias en la ley. El Partido Revolucionario Institucional está en lo general de acuerdo con este proyecto de dictamen y por escrito a la Secretaría Técnica estamos en este momento pasando las reservas que las tenemos en diferentes temas y en diferentes artículos para que en su oportunidad sean discutidos. Señor Presidente, muchas gracias.